Vamos a hablar con Jorge Lafuente, responsable del Sindicato de Trabajadores Municipales. Buen día, Jorge, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo te va? Bien, ¿vos? Bien, acá estoy. Queríamos preguntarte porque escuchamos y compartimos un video que habías hecho donde comentabas acerca de la posibilidad y el error que se había cometido administrativo y comentabas sobre la posibilidad del cobro, del reajuste, digamos, o no sé cómo llamarlo, del aguinaldo, y la gente lo esperaba para el martes o el miércoles, confiando obviamente en tu palabra, como siempre. Y la verdad que he recibido muchas preguntas y ayer me atreví a ponerlo en las redes sociales a ver cuándo iban a pagar, no solamente eso que había quedado pendiente, sino también el medio aguinaldo porque la gente está sin plata. ¿Me podrías explicar qué es lo que pasó, por favor? Sí, bueno. Mirá, Adriana, casualmente, bueno, el motivo de esta charla es justamente aclarar todo esto, porque ahora se dio vuelta todo lo que yo dije, ¿no?, por lo que me aseguró el intendente. Hoy, en el día de ayer, me comunicaron que no, que no lo iban a pagar. Así que yo te voy a hacer una reseña de lo que pasó desde el principio para que vos y tus oyentes y los compañeros lo entiendan de la forma más fácil que pueda. Bueno, esto es así, Adriana. El aguinaldo, vos sabés, que es el mejor sueldo del semestre, ¿no es cierto? De enero a junio se saca el mejor sueldo que vos hayas tenido en la municipalidad y se saca el 50%, así de fácil. Con todo lo que uno cobre, sumas remunerativas, horas extras, si existe un reemplazo, si existe un sobresueldo, o lo que fuere. El mejor sueldo es la mitad. ¿Qué pasó? El hospital, con buen criterio, el contador del hospital, sumó todos los sistemas que cobra la gente, el mejor sueldo lo indiquió por la mitad y eso fue lo que pagó. En la municipalidad se emitió el 45% que nosotros tuvimos en aumento como suma remunerativa no bonificable y las horas extras. Directamente se fijó en el lado y se pagó el mismo aguinaldo que se pagó en diciembre. Entonces tuvo un aumento. Bueno, nosotros, al ver esto y al ver que en el hospital se había pagado, hacemos el reclamo correspondiente. El intendente primero dice que sí. Después las otras partes, las oficinas técnicas, vamos a llamarle entre comillas, de las principalidades dicen que no. El intendente dice que lo va a pagar. Yo como veo que esto no iba para ningún lado, me comunico con nuestra federación, viajo a federación, y federación decide, le dice llanamente, enviarle una carta de documento al intendente en la cual le dan un plazo de 48 horas para que nos pague el aguinaldo como corresponde. Pasado esta fecha, el intendente no responde en la carta de documento, pero sí tiene, yo tengo una conversación con él en la cual me dice, bueno, mira, ya que el hospital lo pagó, esto va a ser así, se lo vamos a pagar a ustedes también. De ahí a donde sale el comunicado que yo hago, ¿no es cierto?, en nuestro Facebook, también a los compañeros, y con alegría de que esto va a ser así, porque entre mil y dos mil pesos que van a pagar los muchachos, que realmente hoy por hoy es una fortuna. Bueno, nosotros, bueno, eso fue lo que yo creo que el día viernes, y también me han dicho que entre martes y miércoles se pagaba esa liquidación. Sí. Y después, posterior a esto, de forma inmediata, se pagaban las horas extras. Bueno, bárbaro. Como yo vi que no había ningún movimiento, ayer me voy a la oficina de Nicolás Lorenzo, y le pregunto, estaba muy ocupado, entonces yo le pregunto, mira, no te voy a molestar mucho, y yo le quiero preguntar eso, ¿qué pasó con el pago? Entonces ahí es donde él arranca diciendo que no, que no lo van a pagar, que el hospital lo pagó mal, que el contador del hospital estuvo mal, y que él no corresponde, y que este, y el otro, y que un montón de cosas que no venían al caso, ¿no? Que los cargos después del Tribunal de Cuentas le iban a venir a él, al Secretario de Gobierno, y que él así no puede trabajar, y qué sé yo, cosas que a mí en realidad no me interesan a Adriana, porque yo estoy para otra cosa, ¿no? Tal cual. Vos estás para defender al empleado, no para hacerte cargo de lo de ellos. No, no, yo, gracias a Dios, cada cual tiene sus problemas, ¿no? Yo he lo relacionado a la gente, y lo que le corresponde cobrar a ti. Bueno, después de escucharlo un tiempo, dije, bueno, mirá, yo me voy, me interesa escuchando todas estas cosas que a mí en realidad no me interesan. No me interesan para nada. Entonces trato de comunicarme con el presidente, porque él estaba muy ocupado, muy ocupado, le mando unos mensajes, recién pude comunicarme con él a la noche, donde él me dice que no, que no lo va a pagar, porque había recibido la carta documento de federación intimándolo. Y él ahora tenía que actuar formalmente, tenía que contestar esa carta, tenía que hacer unas averiguaciones y demás. Perfecto, le digo, yo la carta documento es del día 5 de julio, y vos me dijiste el 12, que pagabas. O sea, la carta documento ya estaba. Es un pretexto esto de la carta documento. Bueno, dice, no, pero no lo voy a pagar, porque yo creo que no corresponde. Bueno, perfecto, hace lo que vos tengas que hacer, automáticamente yo me comunico, aunque fuera de esa hora, que ya eran pasadas las 8, con un miembro de federación, bueno, estuve hablando hace unos minutos, ellos hoy hacían la denuncia en el Ministerio de Trabajo, en La Plata, y la otra denuncia en el Tribunal de Cuentas. Porque en realidad es una anormalidad que se está cometiendo. Pero además están jugando con la necesidad de la gente, porque la gente, Jorge, te escucharon a vos y tomaron como base tu palabra, y yo sabemos que es una palabra empeñada porque sale tu cara, tu imagen, tu voz, y es la que le dice a la gente. La gente estaba esperando martes y miércoles, ya no quiere esperar más, porque además no solamente eso, quieren también lo de las horas extras, y me parece perfecto que digas esto. Por supuesto. Yo consideré que es una falta de respeto hacia todos los trabajadores municipales, hacia el sindicato municipal y hacia mi persona. Tal cual. Porque yo pensé en la cara con los compañeros, como vos decís, comunicándoles eso. Después salen con otra cosa. Pero teniendo con el atenuante de que en el hospital Unzué, en el hospital de Riesa, en todos los lugares que pertenecen al ente descentralizado Unzué, se pagó como corresponde. Se pagó como corresponde con el 45% y las horas extras. Y sé que ahora, en estos momentos, han dado la orden al hospital de que las horas extras se paguen sin contemplar el 45%. Otro error gravísimo, porque vamos a tener un reclamo más, además de ese, y así nos vamos a pasar el año. Es lamentable todo esto, porque yo siempre pensé de dialogar, yo siempre pensé de que todo fuera para bien, de que el trabajador municipal no tuviera el problema, de que no entrar en conflictos cuando vos, más vale esperar unos días y seguir hablando. Yo siempre traté eso. Pero cuando del otro lado, mi patada nada más, bueno, qué chiquito hacer, no me queda otra. Ahora, en estos momentos, todo esto está en manos de la federación, que hace la denuncia, la que va a llevar adelante la denuncia, y lógicamente, lógicamente, yo le pido a los trabajadores municipales, van a tener que tener un poco de paciencia, pero lo vamos a cobrar y lo vamos a cobrar con crece, porque se va a cobrar actualizado, las multas que le van a aplicar y demás, porque en realidad, las leyes, ley de contrato de trabajo y todas las leyes referentes a lo que es el cálculo del aguinaldo, dicen así, que hay que pagar con todos los ítems que tienen el sueldo de cada trabajador municipal. Ahora, ¿quién se va a hacer cargo de toda esta cuestión y toda esta cosa? Porque yo escuché el otro día la nota del intendente cuando hace en Canal 3, donde dice que están todos bien, que se les está pagando, que ahora se les iba a pagar. Él también lo dijo. No, pero escúchame, Adriana, pero pagar el sueldo no es algo glorioso. No, es la obligación. Y si no, pagamos el sueldo y nosotros lo pagamos en tiempo y forma. Y más vale. Y si no pagas en tiempo y forma nos vamos más, los ejercicios. Pero es lo que corresponde. Pero que no se olvide que nosotros tenemos un sueldo que es muy bajo, uno de los sueldos más bajos de la provincia. Entonces, por ahí resulta más fácil pagar los sueldos. De ahí que nosotros estábamos cobrando la suma del 25% que tenía que estar destinada al básico, y la pasaron al presentismo justamente ¿para qué? Porque ese 45% en el básico llega a todos los cálculos, actividad, presentismo, títulos y demás. Y a la municipalidad le representa plata. Por eso es que se omitió y se mandó el presentismo. Por otro lado, vos sabés que nosotros tenemos reclamos de cuando estaba Mariano Grau con respecto al salario o familiar o personal contratado que no se paga. Sí, tal cual. Eso es estar en contra de la ley y en contra, yo no sé cómo el Tribunal de Cuentas no le ha hecho ninguna observación con respecto a esto porque el trabajador que está contratado según la ley tiene los mismos derechos que el que está en planta permanente. Todo el que cobre el trabajador en planta permanente lo tiene que cobrar el contratado. Entonces, bueno, de acá para adelante seguiremos con esta lucha. Ahí, casualmente, en el informe que nosotros le dimos a Federación están todos estos puntos con todas las notas que nosotros hemos presentado por nuestra entrada para que esto siga para adelante. Sé que se van a efectuar todos los planos en estos momentos. No solamente esta diferencia de la guinaldo sino todo. Y ahora sí se va a hacer el trabajo en la planta. Yo no veo necesidad de entrar en un, vamos a llamarle, conflicto en estos momentos. Que nosotros no estamos pidiendo que nos paguen 150.000 pesos de sueldo. Estamos pidiendo que paguen bien la guinaldo. Tal cual. Nada más. No es que estamos pidiendo algo de solicitante ni que queremos parte de la coparticipación y demás. No. Tampoco se puede pagar un sueldo a un trabajador municipal Adriana que tiene que vivir prácticamente todo el día en la municipalidad para hacerlo, etc. Para poder llegar a la tercera parte de la gestión que se hace. Sí. Sí, tal cual. Entonces, todo esto hace que, viste, que en realidad nosotros acá en el sindicato y yo personalmente no es cansado, no es cansancio, sino es indignación. Comparto con vos porque, mira, te cuento, Jorge, desde hace unos días, desde el martes que vos comunicaste esto, había gente que no, ni siquiera se había dado cuenta de esta situación. del tema de la guinaldo. Cuando se dieron cuenta, estaban con la esperanza de cobrar entre martes y miércoles. Hoy es viernes y te hablan de que no saben cuándo te van a pagar las horas extras, no saben cuándo te van a dar ese dinero que quedó como diferencia, que si no lo hubieses descubierto, pasaba como si nada. están esperando los nombramientos para saber a quién le corresponde y a quién no. Son muchas cosas que están fallando en contra de los empleados municipales que son los de más abajo, los que ganan un sueldo mínimo y los que hacen horas extras para poder llegar un poco más. Digo, es una falta de respeto para todos. Nosotros, Adriana, hemos cumplido con todo, hemos ido a todas las reuniones, el listado de los compañeros para nombramientos que se han terminado hace prácticamente un mes. Quedamos en seguir reuniéndonos para los ascensos, no se concretó la reunión, porque lógicamente el encargado de todo esto es el secretario Nicolás Lorenzo, que va a la oficina de Nicolás Lorenzo y entra gente, sale gente, llama por tener que uno habla al tiempo. Es muy difícil terminar un trabajo serio, como tiene que ser esto, de esta forma. Yo entiendo tu posición y me imagino cómo estarás y todo, pero yo me voy a hacer cargo de lo que digo. No se puede hacer campaña y dedicarse a los empleados municipales. No se puede hacer campaña dentro de la municipalidad. Entonces, a mí me parece que hay cuestiones que hay que limpiarlas. Los empleados acá me están mandando mensajes y están bastante molestos, así que más vale que se hagan cargo de lo que dijeron, lo que prometieron y los errores que cometieron. En el caso del error del tema del aguinaldo, no es la primera vez que la responsable del área se equivoca. Ya pasó con el hospital, ya pasó con los médicos, ya pasó a ver hasta cuándo. Yo lo que digo, lo que le transmito a los compañeros a través de tu medio es esto. Lamentablemente yo no le puedo decir que inmediatamente lo van a cobrar. Esto lleva un proceso, esto de la denuncia lleva un proceso y no va a ser una cosa inmediata, que tendría que ser porque en realidad nos van a tener que pagar todo este tiempo en el cual ellos están usando la plata de esta diferencia del aguinaldo y la estarán usando para cualquier cosa, para cubierta, para combustible, para lo que fuere. Esa plata es nuestra. Tal cual. Esa plata tanto así como la plata del aguinaldo de los contratados como el 45% que no se ve reflejado en la antigüedad, en el presentismo, en los títulos, eso significa plata, Adriana. Tal cual. Eso es mucha plata. Sí. Es plata de los trabajadores municipales. Por eso nosotros no vamos a bajar los brazos en esta lucha para nada. Como te digo, tenemos el apoyo de la federación que en realidad está haciendo este trámite como corresponde con sus abogados y bueno, vamos a tener que aguantar un poco, pero lo que lo vamos a cobrar lo vamos a cobrar. Y lo vamos a cobrar como ya te digo, con intereses, con más costas, más todo, más lo que sea. Lamentablemente es horrible tener que estar luchando por esto, por cosas que son obvias. ¿Cierto? Porque liquidar el aguinaldo es lo más fácil que hay. Todo el mundo te dice. Acá me llega un mensaje de un empleado que me dice yo no tengo para comer. ¿Qué le digo? Estábamos esperando esto para esta noche. Bueno, si vos te podés comunicar a Adriana con este compañero, decirle que pase acá por el sindicato municipal, no interesa que esté afiliado, que no esté afiliado, no interesa. Que pase acá por el sindicato municipal, nosotros vamos a cumplir el problema que se tenga y lo vamos a ayudar. Bueno, bueno. Te agradezco, Jorge, esta nota, no sé si querés agregar algo más. No, no, era esto, comunicar esto a Adriana para que la gente esté sabiendo a través de su medio que lo que ha pasado lo que ha sucedido. En este breve resumen que he hecho, por ahí os piti algunas otras cosas, ¿no? Pero el síntesis, el síntesis es lo que sucedió. Muy bien. Que sí, que no, que sí, que no, que sí, que no. Así fue como se está manejando. Y bueno, yo lamentablemente, Adriana, como vos, como tantos otros, venimos de hogares humildes donde siempre la palabra era lo que valía. Sí. A mí, a mí mi viejo me decía, vos podés perder cualquier cosa, pero tu palabra tiene que valer. Siempre él, me crió a mí y a mi hermana así de esa forma, ¿no es cierto? Sí. Yo pienso, yo pienso que es algo que no debemos perder. ¿Cierto? Si yo te doy mi palabra hoy de que yo voy a hacer algo, yo lo voy a hacer. Así me cueste. Tal cual. Entonces, cuando se pierde eso, cuando se pierde el valor de la palabra, el valor de la hombría de bien, de decir, sí, es así y yo lo voy a cumplir, bueno, entonces ya vamos terminando por otro lado. Pero además no estamos hablando de una persona que no sabe lo que es la humildad. El intendente creció en un hogar humilde hasta que llegó a ser lo que es hoy. Entonces, la palabra empeñada se lo deben haber enseñado, lo que pasa es que se le olvidó. Yo pienso que... Y hay algunas, muchas otras cuestiones que se olvidó y lo digo yo, no lo decís vos. No, 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 no. Yo no tengo problema en decir aquello que está bien, ¿no es cierto? Lógicamente, siempre hay que ver, a veces pasa así, viste, es como cuando los chicos tuyos son jóvenes y salen y salen a la calle. Vos estás mirando no solamente lo que hace él, sino con quién se rodea. Porque a veces, viste, los líos y la macana vienen del círculo, y por ahí no vienen de la misma persona. Entonces yo siempre dije lo mismo Adriana y no tengo ningún temor en repetirlo si vos, si sos peronista, tenés que estar rodeado de gente peronista, que son los que piensan todo en función de la gente esto es una consigna del peronismo vos la sabés. Coincidió. Entonces si yo soy peronista y yo me rodeo con gente que no es peronista no van a pensar como peronista esto es lógico. Tal cual es algo que le digo yo no tengo ningún problema en decirlo porque yo lo creo así. Tal cual es que debería ser así es así, lo que pasa que es así para algunos para otros no la verdad que sí, pero bueno yo igual yo sigo teniendo fe en que lo vamos a solucionar esta vez no vamos a depender de lo que quiera ser el intendente, sino de lo que diga la ley tal cual pero bueno estamos en esa y lamentablemente esto es algo que ya te digo que nos quitaron que le quitaron a nuestro trabajador municipal y lo van a tener que pagar lamento que no lo puedan tener ahora pero la promesa es que lo van a tener y que lo van a tener con crece y si algún trabajador municipal como que está complicado que pase acá por el sindicato municipal que no tenga vergüenza de venir al sindicato municipal y que sea que nosotros vamos a tratar de solucionar de solucionar su problema bien gracias Jorge te agradezco mucho y también te acompaño porque es un mal momento para vos como hoy decías la palabra empeñada y y de repente no es tu responsabilidad sino que hay otros responsables me parece que cuando se dice algo se debe cumplir sobre todo un intendente que es quien nos representa y quien necesita de que los empleados salgan a barrer a la madrugada salgan a levantar la bolsa de basura trabajen en la planta de reciclado trabajen en un camino de tierra horas y horas y horas para ganarse un mango la verdad que es una vergüenza que estemos hablando de esto a esta altura es una pena es una pena y en realidad yo siento una gran amargura por todo esto porque no le interesa que se esté jugando con un pantalón y una camisa que tampoco lo compraron para la gente está jugando con plata que la gente necesita día a día hora a hora necesita de ese peso de la plata que sea la necesita la necesita vos sabés muy bien no solamente el trabajador municipal sino que la gente no se puede alimentar ni puede darle a sus hijos lo que realmente necesitan y ni hablar si nos ponemos a pensar que estaban esperando la plata para comprar medicamentos ni hablar porque no hay en los dispensarios no hay en el hospital no hay en ningún lado es desastre ya te digo tratamos lógicamente vuelvo a repetir lo mismo lamentamos de que esto no vaya a ser inmediato pero vamos a cobrar vamos a cobrar porque nosotros estamos creemos creemos que la ley va a salir a hablar a nosotros porque es lo que es lo que dicen todas las leyes de mitigación de Alginaldo así que si Dios quiere vamos a tener vamos a tener éxito muy bien muchas gracias Jorge nos hablamos en cualquier momento no por favor hasta luego vamos a tener éxito vamos a tener éxito